Ella fue escritora de enigmáticos cuentos y poemas, hasta que logró convertirse en una leyenda de las letras. Cuando escribo, no pienso en lo que puede causar, sino sencillamente escribo. Atmósferas de Amparo Dávila. Gritaba desesperado, arañaba. Ni Guadalupe ni yo podíamos comer ni dormir. Eran terribles los gritos. 95 Natalicio de Amparo Dávila. Martes, 18.30 horas.